¿Qué es la ilustración o dibujo? El dibujo digital tiene un amplio requerimiento laboral ya que sus profesionales son requeridos en La publicidad para el dibujo de figuras originales que aparecen en avisos impresos o animados La creación de cómics Esta es una de las principales aplicaciones ya sea para el cómic impreso, el webcomic o el cómic animado La creación de guiones de películas o vídeos donde deben crearse storyboards que son representaciones dibujadas de lo que sucede en cada escena Para esto es necesario un dibujante que sepa captar la esencia de cada escena También son requeridos dibujantes para el diseño de personajes que luego serán parte de una animación 2D o 3D Red21.com ha desarrollado el curso de ilustración digital que tiene como misión enseñar a dibujar a todo aquel que desea aprender todos los secretos sobre el dibujo Y que por una u otra razón no ha tenido oportunidad hasta ahora de afrontar el reto El objetivo del curso es el aprendizaje de las nociones básicas y avanzadas del dibujo en general y especialmente en la creación y desarrollo de un cómic El curso comienza desde lo más básico y haciendo énfasis en la práctica desde el primer día Nuestro curso es práctico y cuenta con un dibujante experto como tutor que lo guiará paso a paso El contenido del curso se divide en dos partes Una dedicada a la edición digital con Photoshop y la segunda parte dedicada por entero a las técnicas de dibujo Ambas partes se complementan ya que actualmente el uso de un editor digital de imágenes es una herramienta fundamental del dibujante profesional Durante el curso aprenderá cómo usar Photoshop para poder mejorar, adaptar o retocar sus dibujos así como publicarlos en distintos formatos En la parte dedicada al dibujo de cómics aprenderá todas las técnicas, comenzando con una introducción al mundo del cómic que describe sus principales tendencias A continuación aprenderá sobre el uso de las herramientas de dibujo más usadas tradicionalmente y también las de reciente aparición como son las tabletas digitales de dibujo con sus lápices digitales Comenzará dibujando la figura humana, principal protagonista de todos los cómics e ilustraciones Analizaremos la anatomía del movimiento para poder representar al cuerpo humano en variadas posiciones Aprenderá a sombrear y colorear así como a componer todos los elementos que conforman una escena También se tratará sobre cómo dibujar el entorno de los personajes Viviendas, ciudades o paisajes con sus distintas vistas y perspectivas Por último aprenderás a crear tu propio portafolio de trabajos y cómo presentarlo para ingresar en la industria El curso cuenta con un tutor especializado que es dibujante profesional al cual podrás preguntarle todas las dudas y él corregirá los ejercicios que envíes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!